El alcalde de Rincón de Romos, Aguascalientes, Francisco Javier Rivera Lueva, no falleció la mañana de este jueves 21 de septiembre, tras un aparatoso accidente automovilístico que se registró durante la madrugada en la carretera 45 Norte, a la altura del entronque que conduce hacia la comunidad de Las Jaulas. El presidente municipal circulaba de sur a norte, cuando un tráiler de una empresa de paquetería dio una vuelta en Uprohibida, ocasionando el impacto con su camioneta, mientras que el conductor de la pesada unidad se dio a la fuga. Al sitio acudieron paramédicos y bomberos del Estado, quienes utilizaron las quijadas de la vida para rescatar al alcalde, que sufrió la amputación de pierna izquierda y lesiones en costillas y cráneo. Fue llevado a recibir atención médica al Hospital General de Zona Número 3 del Seguro Social, en donde horas más tarde perdió la vida y de donde partieron los restos a bordo de una unidad de servicios periciales. Francisco Javier Rivera Luévano fue alcalde de Rincón de Romos en dos ocasiones por el partido Nueva Alianza Aguascalientes. Hace algunos meses había anunciado su intención de reelegirse y ocupar el cargo por tercera ocasión por la vía independiente o algún otro partido político. También fue maestro de la Escuela Normal de Rincón de Romos. Noticias Enemás, Claudia Ávila. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.